¿Qué es Matías Catalán? Tocar guitarra, por ahí me gusta mucho el asado, me gusta hacer el parrillero que lo juntamos con los chicos y después nada, tranquilo, a veces leo también un poco, pero no mucho. ¿Cómo te gusta leer? Estoy arrancando mejor dicho, he leído por ahí el libro de Almeida, de Guardiola, pero bueno, estamos en ese estilo, me gustan mucho, la verdad hay algunas cosas que te transmiten de lo que le han pasado a ellos y lo que va transmitiendo a un jugador, así que está bueno. ¿Qué te ha dado a ti de esos libros? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de esos libros? Eh, ¿qué te puedo decir? Poner el de Almeida, la clase de persona, cómo se manejó, el tema de cómo se maneja con la gente, con los equipos, con los compañeros, en la forma de vida también, la verdad te deja mucha enseñanza y está bueno, uno por ahí lo lee y se recalca que le han pasado cosas lo mismo que a él. Y lo puedes aplicar a lo mejor un poquito las enseñanzas, ¿no? Claro, claro, como así. ¿Y la cuarta cosa? Eh, es que por ahí hay mucha. Bueno, si son más de cinco, tú adelante, tú cuéntame. Sí, me gusta también mucho manejar, me gusta mucho manejar en ruta, me encanta, es algo de ir viendo el paisaje, todo eso, es algo que me, lo puedo manejar diez horas que no me canso. Ah, bueno. Es una virtud buena que tengo también. El equipo ya, el de que no tenga dinero, también sabes que Matías puede ayudar, ¿no? No, y después, bueno, también soy mucho de estar con la computadora, de estar en internet, me gusta mucho eso también. ¿Sí? ¿Y qué haces en tus tiempos? ¿Qué te gusta hacer? Eh, estoy tranquilo en casa, me gusta mirar mucho la tele también, me gusta mirar mucho los programas argentinos, de comedia, de noticias también, me gusta tomar mate, que es cosa que nos gusta mucho a los argentinos. Sí, claro. Y después pasar el tiempo con amigos, disfrutar, hacer torno de play, cosas básicas. Ok. Oye, ¿cómo ha sido tu etapa desde que llegaste a México en tu vida personal? ¿Cómo es ese proceso de adaptación en la cultura, en la comida? ¿Ya te adaptaste totalmente? ¿Qué te gusta de esta comida? Sí, la verdad, a lo primero, el primer día que llegué me recibieron con una comida muy picante, que la verdad me enchilé, como dicen ustedes. Cosa que no pude dormir la siesta, me acuerdo, pero bueno, uno se va acostumbrando, hay muchas comidas que me gustan. Y me encanta. Sí, sí, y como también picante, da poquito, pero bueno, vamos a comer. Pero ya hay pruebas. Sí, 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 ya verdad. Sí, sí, me gustan mucho las quesadillas, es algo que me encantan, sí, demasiado. Hay una que me encanta mucho que la hacen en un lugar que se llama La Viga, que es de camachicha, de camarón y chicharrón. Ah, sí, es muy bueno eso. Un espectáculo. Así que ya sabe la gente dónde tiene quesadillas. Sí, ya sabe dónde tienen, si quieren ir algún día, ahí vayan. Bueno, Matías, ¿y con quién vives en México? ¿Cómo es un día en tu vida personal? ¿Cómo te levantas dentro de entrenamiento? ¿Qué haces en un día en un día? Yo vivo con mi novia y me levanto por la mañana, lo primero que hago, preparo el mate, vengo al entrenamiento, desayunamos todos juntos con el plantel y después voy a casa, siempre una siesta, obvio, siempre tiene que haber una siesta, una hora, dos horas. Después play, guitarra también, me gusta, estoy aprendiendo con el tema de la guitarra, me gusta mucho. Y, como te digo, play, tomar mate de vuelta, mirar fútbol, muy básico. ¿Y qué es lo que te gusta más de San Luis Potosí? Hemos conocido bastante lugares alrededor, la Huasteca me gusta mucho, son muy bienes mucho al paseo de compra también acá, disfrutar, ir a la presa también, a pescar también. Y, de lo que has conocido alrededor y San Luis en México, ¿cuál es tu lugar favorito? Me gusta mucho San Miguel Allende, muy bonito. Sí, ¿no? Si estás como spa, hotel. Precioso, sí, muy bonito, me gusta mucho la ciudad, el tema de la arquitectura, la verdad, muy bonito y de noche también es muy lindo. Sí, y, por ejemplo, con la afición de San Luis, pasando ya un poco al tema local, ellos ya se identifican contigo, te quieren, ¿tú cómo ha sido esa adaptación hacia ellos? Porque finalmente también ya eres un emblema en el equipo, ¿no? Bueno, uno trata de hacer las cosas siempre bien para el equipo, para andar bien, para dar lo mejor y para sentirse uno bien, ¿no? Y creo que la gente eso me lo está reconociendo y, la verdad, es lindo que te apoyen porque saca lo mejor de un jugador, más de lo que viene haciendo, así que me pone contento y también como apoyan al equipo y todo y esperemos seguir así y darle muchas alegrías. Oye, y en la final contra Dorados, cuando el árbitro pita y termina el partido, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Cómo lo festejan? Sí, me acuerdo que lo primero es que terminé todo acalambrado, cansadísimo, me acuerdo que me estaban elongando todos mis compañeros saltando. Sí, yo tengo una foto, estoy así como acostado. Sí, tirado porque me quería parar y se me dormían las piernas y se me acalambraban, pero bueno, se me pasan muchas cosas, por ahí mucho esfuerzo que se hizo con mis compañeros, fueron seis meses muy duros, más que antes del equipo ya no habían dado por ahí de lo que el proyecto la gente pretendía, pero bueno, sabíamos que iba a ser largo y que iba a tener su fruto y llegó, así que se te pasa, no sé, la familia, amigos, lo que uno ha luchado desde chico, pero un motivo se dio y la verdad terminamos muy contentos y ahora esperemos conseguirlo de nuevo. Y el objetivo es claro, ¿no? Un bicampeonato. Sí, ni hablar, bicampeonato y ascender, que es lo que queremos todos. Creo que el equipo está preparado para eso, entrenamos todos los días para eso y sé que se va a dar. Muchas gracias, Matías. Haz lo que le quieras decir a la afición de San Luis. Nada, que sigan apoyando, que disfruten del juego nuestro y que sigan acompañando que se van a conseguir lindas cosas. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.